Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, quería hacer una moción de privilegio contra la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por las declaraciones brutales que realizó en el día de ayer. Ayer vimos en un video donde señala y ataca a la docencia por ser de izquierda, como si fuera una policía ideológica la Ministra de cuál es el pensamiento que tiene que tener la docencia. Dijo que cada vez más docentes provienen de los sectores populares que son cada vez más grandes. Los atacó por su edad, porque vienen de los sectores populares, porque son de izquierda. Bueno, ya no se sabe por qué más los podría atacar. Parece que le está saliendo bien copiar a Bolsonaro. Esto es muy grave, Presidente, porque la docencia ha sido durante esta pandemia un ejemplo de cómo, a pesar de los salarios que se han devaluado, de las terribles condiciones, porque no se garantizó la conectividad ni los materiales, obviamente de los docentes ni tampoco de los alumnos, de las familias, que muchas de ellas no pudieron ni siquiera tener acceso, y sin embargo se los ataca con estas declaraciones una funcionaria. Digo, esta es la muestra de que si tuviésemos, si fuese así, si la docencia fuese como esta funcionaria, no tendríamos educación pública. Si los estudiantes fuesen como esta funcionaria, no tendríamos educación pública, porque son los docentes, la comunidad educativa, todo el pueblo argentino que ha luchado y ha sostenido la educación pública ante los permanentes ataques de los gobiernos y particularmente del gobierno, de la fuerza política a la que pertenece la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ni hablar de este proyecto, ¿no? Para que los estudiantes denuncien a los docentes por activismo político. Increíble, como si estuviésemos en la dictadura, como si estuviésemos en la dictadura, Presidente. Pero ya lo hemos visto a esto. Quisieron poner a los padres también cuando fueron gobierno, quisieron en la provincia de Buenos Aires poner a los padres en contra de los docentes, ahora los estudiantes. Realmente, Presidente, quería plantear esta moción de privilegio y plantear claramente un desagravio a todas las trabajadoras, a los trabajadores de la educación, a la docencia, a los estudiantes, que les quede claro que frente a estos ataques, lo único que hacen es fortalecer la lucha y la coherencia de la docencia y, por supuesto, desde la izquierda, porque también dijeron que cada vez era más de izquierda, bueno, orgullosos, orgullosos de que muchos de nuestros compañeros y compañeras son parte de los que todos los días se cargan la educación pública y de los que pelean, los que educan a nuestros hijos. Así que, Presidente, quería hacer esta moción de privilegio contra la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado.